La lucha está en malas manos, la lucha está en malas manos y yo así aplaudo a Eliezer Ávila, porque Eliezer tienes que dar tu respiro, mi hermano, tienes que dar tu respiro, tú eres un tipo súper inteligente, un tipo que has hecho mucho y lo que vas a hacer está muy, muy, muy bien hecho. Date un respiro, enséñale a tus hijos. Bueno, conmigo puedes contar, tú sabes que no nos conocemos mucho, pero conmigo puedes contar. Cuando te quieras dar un respirazo por aquí, aquí tienes tu casa, por los New Yorkers. Y aquí podemos pensar en cosas que tal vez pueden ser más efectivas en el futuro. Pero esta gente cogieron eso para la farándula. Yo lo entiendo perfectamente. Así que sigue tu vida hacia adelante y obviamente vas a encontrar caminos donde tu inteligencia va a estar en mejores manos. Yo creo que, mira, además la lucha hay que hacerla con los políticos de aquí, ¿sabes? Con Don Benéndez hay que ir a Washington. Cuando tengamos que hacerlo, cuando estemos preparados, cuando tengamos un exilio verdaderamente preparado para estar en cosas que no sean chismes y es una tomadura de pelo, como dicen los españoles, en lo que se ha convertido eso. Tampoco quiero ser pesimista en cuanto a la lucha por la libertad de Cuba y en cuanto a la lucha en contra de la dictadura, pero verdaderamente no pienso que está en buenas manos. Creo que está en malas manos, tanto en Cuba como... Me sentí ilusionado cuando lo de Barrio y Vida, pero cuando vi verdaderamente todo el odio y todo lo que le metieron y todo el envenenamiento que les metieron para seguir, ¿sabes? Para envenenar, para seguir envenenando mi carrera y mi camino y eso. Verdaderamente me he quedado muy, muy, pero muy, muy, muy decepcionado de muchísima gente, que ustedes saben quiénes son. Me he quedado muy decepcionado de músicos en los que verdaderamente creía, bueno, artistas en los que creía, que ya no creo ni volvería a creer nunca más en mi vida. Pero bueno, yo tengo un mundo muy, muy grande por delante, muy valioso. Un mundo, claro, aquí estoy en New York, la capital del mundo. Yo vine a eso aquí, a los Estados Unidos, a hacer música internacional, a encontrarme con la gente. A él mismo aquí, en este mismo parque, viví una experiencia súper cool que como ver verdaderamente a los americanos, a los latinos juntos, como una sola familia y verdaderamente nos perdemos mucho eso. Y como te digo, Eliezer, aquí tienes un amigo con todas las puestas abiertas a todas las relaciones que puedo tener para... Si hay alguien que merece verdaderamente ser recomendado, es usted. Recomendado para que en algún día Cuba cambie. Yo sé que usted siempre luchó y siempre luchará. Y hay otra gente también. Hay otros luchadores sinceros. Ellos saben quiénes son, que los quiero mucho, siempre los apoyaré. Cuando me necesiten de verdad para luchar contra la dictadura y que nadie me siga diciendo comunista y me sigan intentando joderme a mí, a mi familia, a la salud espiritual y mental mía. Cuando lo necesiten de verdad, cuando haya verdaderos luchadores que quieran usar el arma que tengo que es en contra de la dictadura, que es escribir canciones. Pero de verdad, cuando se vaya a usar de verdad en función de derrocar a la dictadura, saben que siempre pueden contar conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.